ya no me mojo ya no me mojo ya no me mojo ya no me mojo vamos a ver la barra con el chorro a ver si me mojo ya 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 que viene la prueba ya ya todavía me mojo todavía me mojo todavía me mojo ya me mojo ay que miedo carajo todavía me mojo no se robé en la capota al convertible aaa pa lluvia nooo ay 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 cuando se te ocurra meter un convertible por con el car wash oh my god que va a tener miedo